Hola Spiderman, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bueno, Red desde YouTube me pregunta ¿Cuál ha sido el rival más fuerte al que has enfrentado Spiderman o el rival más temible? A ver, Spiderman se ha enfrentado a varios personajes que están muy por encima de su categoría ¿De acuerdo? Con resultados diversos, ¿de acuerdo? Vamos a comentar algunos para que veáis que Spiderman es capaz cuando se lo propone de vencer a personajes que en principio están por encima de su nivel o incluso enfrentándose sabiendo que va a perder, pero bueno, su responsabilidad, su valentía están por encima de todo esto Pues bien, yo voy a destacar personajes como el Señor del Fuego, uno de los heraldos de Galactus Spiderman se enfrentó a él, un personaje que está por encima de su categoría pero cuando en principio llegó a la Tierra y Spiderman consideraba que era un peligro se enfrentó a él y consiguió vencerlo solo con sus puños, en dos números súper épicos, lo recomiendo muchísimo También personajes como por ejemplo Colosso y Magic cuando tuvieron la Fuerza Fénix en la serie de Avengers vs. X-Men se enfrentó a ellos y se había prácticamente muerto pero consiguió vencerles, hacerles, bueno, pasan varias cosas, no voy a hacer un poco spoiler pero consiguió dejarlos, bueno, que harán caos y Spiderman prácticamente casi murió pero salió vivo incluso personajes como los herederos, Morlun y su familia en principio son personajes muy por encima del nivel de Spiderman quizá no mucho, pero sí que suficientemente como para que Spiderman uno contra uno no pueda vencerlo de aquí que utilizar a sus compañeros en la saga del universo Spiderman para plantarles cara son personajes que están muy por encima de su nivel Spiderman también se ha enfrentado, por ejemplo, a Thanos Thanos, bueno, el titán loco Spiderman se enfrentó a ello, a él, bueno, en el Guantanamo de Infinito la saga de la Guerra del Infinito también se enfrentó a él con graves consecuencias y porque en aquel momento tocaba ha intentado plantar cara a Galactus en la serie de Wars o contra el Doctor Doom, por ejemplo personajes que en principio están por encima de su nivel pero Spiderman siempre se ha plantado cara porque es su responsabilidad hay vidas en juego y él sabe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y si hay que morir por salvar a alguien, Spiderman lo haría todos lo sabemos, por eso es un gran héroe y a todos nos encanta así que respondiendo a la pregunta Spiderman se ha enfrentado a multitud de personajes muy por encima de su nivel pero mira, aquí lo tenemos siempre sobreviviendo porque es un gran héroe ¿Qué os parece a vosotros? ¿Conocéis algo más? pues déjamelo aquí en comentarios y ya que estáis, dame un like, suscribiros y saludos a los anillos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!